No 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 Borraste a todos de Facebook ¿Eh? Los bloquee a todos ¿Por qué? No, pero ya los desbloquee Los botamos un gol el hijo de la enseñanza ¿Por qué va a hacer? A ti no te... Es decir que no quiero hacer por mí Ay Que no chido No No pinche, yo voy a ser rockstar Tiene que ir por él Y llevarlo No, no, no Están tratando... este... Lincharlo ahora que no quiero hacer ¿Por qué? Yo y sus avesuras Yo metí una demoración Una demoración Y vino No me quedaba lejos Oye, porque ahí va igual Me tomé una El sábado lo dejamos así Yo te amo Ok, super Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¿Qué onda? ¿Estabas en la ciruela? Y tú trabajando ¿En serio? Vamos a un rato Ayer vi la de... Lucky Man con American Nova ¿Vences que vienen los? Quedó... ¿A Simona? Al Ichi y el Paco A Los American Lobo Los encontré Al Paco y Al Butcher ¿Qué pasó yo? ¿Están en Facebook? ¿Están en Facebook? ¿Aquí es verdadín crudo también? ¿Y qué no? No. No, a mí me van a odiar ¿Dónde fue ella? ¿En la calle corta? Sí Ahí me van a aborrecer Y les digo, ¿Dónde fue ella? ¿A dónde? ¿A dónde fuiste? No quiero decirle a ti apenas bastante ¿Por qué? Fui a ver a Ricardo Arjona ¿Ayer? No te oigo, güey Me van a aborrecer si les digo dónde fui Pero es que lo hice todavía por una muchachita La llevé Entonces, te perdonas No fue por mí, fue por ella Ah, güey Yo que tú le hubiera dicho Arjona? ¿Pero qué tiene Arjona que no tenga yo? Aparte de dinero Aparte del billete, ¿no? ¿Yo no payo? ¿Cuántos? ¿Cuántos te echaste? ¿Cuántos te echaste? ¿Qué es que yo? No, pues para aguantar el concierto No, no ¿Cuántos los tienes que uncierto? Un luponti Un luponti No, pero te voy a decir que te veo un musicaso Y el bajista, el de los violines Sí, no me gusta la música de él, pero Muy buenos músicos El escenario El escenario daba vueltas Era una cosa y luego se daba vueltas y se convertía en otra cosa Maníaco Luces Estuvo heavy O sea, si hablas de escenario No mames Me acuerdo de la pista Hasta acá No, está bien No, está bien Se vale, se vale Se vale En la que sí daba vueltas Era la de La de Draftor Nunca fueron a él Después de una botella Vi todas Me daban vueltas ¿Vas a partir? Porque no la han conocido Cabrón Por eso no la traigo Yo sé que eres peligroso Yo sé, yo sé Los grupos Los grupos que hasta ahí Hasta ahorita no han sido malos Hoy no más Yo todavía en el bar de Jimmy Llegué siempre No, 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 no Qué buena rola Ahí estaba el Carlos Están todos No sé, ustedes Ya lo que yo Yo era el video Ya puedes tomar No, pues ya tiene de 20 ¿Cómo tiene una de 20? Bueno, con una de 20 Dios dépres, cabrón No, mames Oye, bueno No, recupí Mujeres menos de 20 Te curan de todo Fuentes a cristianos No, no Ustedes comparen Saca sus propias No soy el mismo payro De hace Dos veces No, no 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 Yo me acuerdo Los 23 Era un mito de la chingada Bien hecho Yo también Y pedo, pego Más quebró En vez de Ciertas obras No se culpan la surca Veo Si, como que ya la 26 Como que se empiezan A descuidar La actitud Están, pero ¿Qué pasa? No, no 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 Me quedé compré Ay güey No, no No, no No, no Me duraste al otro día Porque yo todavía No tengo problemas Pero hasta el otro día ¿Pues no se va a bajar esta chingadera? Estaba desesperado Y yo no me podía poner boca abajo En la cama Pero no me hiciera un problema Del areo Del areo Yo no se dormí del lado Ay Díganlo Si me pasó una experiencia Se corrió Se acostaba No me dijeron que era tomada Pense que era chupada Y dormí todas las noches Y... ¿Qué es eso? ¡Ah, pues mira, güey! ¡Jajaja! 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 ¿Cuál es eso? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dicen que lo malo de esas patillas es que cuando te quedas romido con una mano aquí y la otra abajo para ver que se para primero ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó, mi champ? ¿Aquí estamos? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡No! ¡No quiere ver! ¿Videos? ¡No es, güey! ¡Parte batería! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! 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 Gracias. 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 Dale. Algo de igent dog religiosos. Gracias. Hello. 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 El kilo, el vino a la mujer, la delia marisilero, es la que tocaba, es la mujer, es la cantante de... Un chingo, un chingo. Un chingo, un chingo. Un chingo, un chingo. Un chingo, un chino. en el último instante Otro amigo, si sé, eh, que... me siento es macho ha pasado por 10 mil secondes ¿que es? ¿que es pecharle a la tienda? Leonardo, pero lo original era él se va a dejar a la barbilla S.O.D.V. ¡Vamos a freeze! ¡Vamos a freeze! ¡Vamos a freeze! ¡Nos vemos yo! ¡Un placer! Igualmente. ¿Quién está haciendo maldición? ¿Una onda? Bueno, ¿cuánto? ¿Se dice un ruge que dice que está aquí estando en la cocina? ¿Como en hace? ¡Gracias! 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 Ahí le hago la conclusión de que Doncho nos abandonó ¡Gracias! 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 ¡No! El deporte es parte del desarrollo del seu mado ... ¡Gracias! 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 ¡Supre! Es el siguiente A mi necesito la operación Jarosha y me da vergüenza Yo creo que a eso juega listo No para buscarlo Los cristianos se pueden levantar Bueno Aquí estoy Va bien ¿Quieres venir a que hora? Se van como a las 11 pero a la hora que tu llegues Si Ok Bueno Va bien Ok Ah esta bien Vale gracias Ok Ok Pues la misma no? No Osea Me llevo un cambio ¿Si? No 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 Ahí, 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 ahí el voz iba a ser terrible. Yo salgo en la escuela del voz, tío, por eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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